Bienvenidos. En este análisis, exploraremos uno de los fenómenos más sorprendentes y efímeros de la naturaleza, la resurrección del Sahara. Un desierto conocido por su clima extremo y aridez ha vuelto a llenarse de agua en algunas zonas, un evento poco común y lleno de misterio. Acompáñenme a entender cómo las intensas lluvias de septiembre transformaron temporalmente parte del mayor desierto cálido del mundo, devolviendo la vida a sus antiguos lagos. El desierto del Sahara, conocido como uno de los lugares más secos y extremos del planeta, ha sido testigo de un fenómeno extraordinario. En septiembre, intensas lluvias azotaron algunas zonas de este vasto desierto, logrando algo increíble, la reaparición temporal de lagos en lugares que, usualmente, solo conocen la sequía y el polvo. Nuevas imágenes captadas por la NASA muestran claramente el antes y después de este evento en el lago efímero Sevka el Mela, ubicado en las sierras de Ugarta, en Argelia. Las fotos, tomadas entre agosto y septiembre, revelan cómo las aguas se extendieron sobre una superficie de 191 kilómetros cuadrados, alcanzando una profundidad máxima de 2,2 metros. Aunque el lago solo llegó a un tercio de su capacidad, es un fenómeno tan raro que, según investigaciones, solo ha sucedido en dos ocasiones en los últimos 24 años, en 2008 y en 2014. El evento fue documentado mediante satélites como el Landsat 9, una misión conjunta de la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. Estos satélites utilizan tecnología avanzada para captar imágenes en diferentes espectros, permitiendo observar los cambios con gran precisión incluso en las zonas más remotas y difíciles de acceder, como el Sahara. ¿Por qué es tan relevante este fenómeno? Los científicos creen que estos lagos efímeros, como Sebka el Mela, nos ofrecen pistas sobre el pasado de la región. Sabemos que hace miles de años el Sahara era una zona verde y húmeda, y estos eventos de lluvias extremas podrían ayudar a explicar cómo se sostenían los antiguos ecosistemas en un desierto que hoy parece tan inhóspito. Algunos expertos creen que, en el pasado, lluvias intensas y frecuentes eventos de acumulación de agua permitieron que el desierto albergara mucha más vegetación y vida de lo que se podría pensar al verlo hoy en día. Además, el agua de estos lagos efímeros, como se ha observado en Sebka el Mela, puede permanecer durante meses o incluso hasta un año antes de evaporarse por completo. Esto permite un breve renacimiento de la flora y fauna locales, aunque fugaz, y nos recuerda el potencial de cambio que aún reside en el Sahara. Es fascinante cómo el estudio de fenómenos como éste nos conecta con los ciclos climáticos de miles de años atrás. Estos datos ayudan a los científicos a entender mejor cómo variaciones en los patrones de lluvias y cambios ambientales drásticos moldearon los climas de nuestro planeta, un rompecabezas del que aún quedan muchas piezas por descubrir. Algo crucial para comprender cómo el Sahara fue una región verde y húmeda en el pasado es el rol de los ciclos de Milankovic. Estos ciclos, que incluyen variaciones en la inclinación y órbita de la Tierra, alteran la cantidad de radiación solar que llega a diferentes zonas del planeta, afectando el clima de manera cíclica. Se cree que, hace miles de años, estos ciclos contribuyeron a periodos más lluviosos y permitieron que el Sahara desarrollara vegetación y ríos, un contraste radical con su estado actual. Los eventos de lluvias intensas en la actualidad, como el de septiembre, reflejan estos patrones climáticos históricos en una escala mucho menor. La tecnología de observación satelital, especialmente instrumentos avanzados como el OLI-2 en el Landsat 9, es clave para monitorear cambios en regiones remotas como el Sahara, que carecen de estaciones meteorológicas en Tierra. La capacidad del OLI-2 para capturar imágenes en distintos espectros, visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta, permite un análisis detallado de la superficie y los cuerpos de agua efímeros como Sevka el Mela. Este tipo de herramientas es esencial para obtener datos precisos en áreas inaccesibles, documentando estos eventos únicos en tiempo real y brindando información clave sobre el comportamiento climático en el Sahara. Los lagos efímeros en el Sahara, como Sevka el Mela, suelen desaparecer tras meses o un año sin lluvias. Este ciclo de aparición y desaparición es crucial para entender el pasado ecológico de la región. Al analizar cómo y cuando el agua se evapora o se infiltra, los científicos pueden obtener pistas sobre los posibles periodos de estabilidad hídrica en el Sahara antiguo, cuando era más verde y vegetado. Esto ayuda a construir un modelo más preciso de cómo podría haber sido la vida en el desierto hace milenios, ofreciendo una visión de un Sahara mucho más diverso y sustentable de lo que conocemos hoy. Para concluir, la resurrección de estos lagos efímeros en el Sahara no solo es un espectáculo visual, sino una ventana al pasado climático de nuestro planeta. Este tipo de eventos nos recuerda la importancia de los cambios naturales y nos hace cuestionarnos hasta qué punto estos patrones de lluvia podrían haber sido comunes en la antigüedad. Gracias a la tecnología satelital, podemos estudiar y entender mejor estos fenómenos únicos, manteniendo viva la curiosidad sobre uno de los desiertos más misteriosos y vastos del mundo. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre el increíble regreso del agua al corazón del Sahara. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.